...en las escuelas que existen en el escenario extendido, me parece que en ese sentido, como ya lo señala Lourdes, que creemos que tanto preescolar como primaria, el escenario extendido... ...porque a principios de año que estaban planteando incrementar el número... ...la oferta de preescolar, quizás tiene que ver con la oferta de espacios para... ...pero es importante señalar que aunque hay diversos esquemas de cuidado infantil en cuanto a costos, estos siguen siendo onerosos para una... ...seguir un costo y la posibilidad de irles con acceso al servicio de la población más pobre que les tiene en la zona. También, bueno, ya se contó el inicio... ...de los espacios y el acceso a través de rutas de transporte, entre otras, dar prioridad a mujeres que siempre hay algo de alberes, o sea que había una importante cantidad de alberes que eran...